Vamos, vamos, no puedo, no puedo, no puedo Mira gente, manito arriba, deja que explote el beat, esto te pone bueno ¡Pandilla! ¡Mano arriba! ¡Eh! ¡Mano, mano arriba! ¡Toma! ¡En 3, 2, 1! Te miro aquí, no me importa porque la vaina es bella No me mires tan rico que te dejaré yo bella Después de esta mierda te mato para las estrellas Porque si copio tamaño la meta queda pequeña No entendí una monda lo que dices, ey, algo que aterrice No sabes nada de mi free, hoy padeces gracias a mi free ¿Dónde está este? ¿No te han contado lo que le hice a tu MVP? ¿Cuál MVP? Si pierdió en octavos, mero enchimbado No sabes nada de este pasado Primero habla como un hombre dentro de los pareados Y presume de cosas que podrías haber logrado Pero es que está hablando este apendejado Que supuestamente alguien hirió MVP este jodado Recuerda, los mensajeros están de lado Y tú traes un mensaje equivocado Este equivocado creo que está pasando Que estuvimos con lo que apenas están soñando Eso es lo que está pasando Al combinar a cuadrado Lucho Díaz y al puto de Juan Arango Eh, hermano Juan Arango en la secta Pero ahora esta rima te intersecta ¿Piensas que soy bueno? No llega a la meta, acepta El mensaje equivocado La persona correcta Hablan este y puede ser verdad Pero ¿sabes qué? Yo afecto tu comodidad Son jugadores, no lo pueden tener acá ¿De qué te sirve tener todo cuando no hay felicidad? ¿Cuál es tu felicidad? ¿Y qué me vas a tirar? ¿Y me miras a los ojos? No estamos de igual a igual Yo algún día estuve en tu lugar Pero ni tú eres lo que fui Ni yo soy lo que tú serás Lo que tú serás Pero la vuelta no es sencilla Aquí viene fe y no me lo dejo en bajotillas Tú hablas de que eres Juan Arango No harán gol Si está tapando el jodido Iker Casillas ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la bulla? ¡La bulla! ¡Skere! Vamos a votar Vamos a hacer las votaciones Necesito eso Un espacio entre cada pandilla No todos juntos Mira Tranquilo, calmado Vamos con el... Vamos Señores A la cuenta de... ¡Tres! ¡Uno! Cierto Guaymigo Y la gente de King Singler ¿Cierto? Dos y dos Tienen cada uno dos votaciones Atrella tiene King Singler Gana la gente de King Singler ¡Filosofo! Se llama Carrito de Balineres Los Carritos de Balineres Se llama la...